Saludos cordiales, señoras y señores, soy Junior Muñiz, estas son tus noticias hoy, este es tu podcast de noticias favorito con lo que está pasando en nuestro país. Lamentablemente la escena hoy fue aquí en Yauco, se reportó el más reciente asesinato, hoy en la ciudad del café. El escenario, el área de estacionamiento del parque urbano Enrique Quique Luca, la policía recibió una llamada a través del 911 alertando sobre disparos en el lugar. Al llegar los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de este jovencito de 17 años. El jovencito fue identificado, vamos a decir el nombre más adelante en este reportaje. Muy lamentable, muy lamentable este suceso, señoras y señores, sigue la violencia apoderándose de nuestras calles. Como siempre decimos, no podemos dejar las calles a la delincuencia, tenemos que empoderarnos de hacer algo. ¿Será la solución aumentar la presencia policíaca? De hecho, el alcalde, Ángel Luis Luis Torres de Yauco, hizo un llamado a la policía para que aumente la presencia policíaca estatal aquí en la ciudad de Yauco para lidiar con la ola criminal que afecta al suroeste de Puerto Rico. De eso vamos a hablar más adelante, las expresiones del alcalde a través de un comunicado escrito que envió hoy a los medios. Luego de este suceso, el alcalde dijo que el municipio, la policía municipal está colaborando en términos de la investigación de este vil asesinato a plena luz del día, poco después del mediodía, 45 minutos después del mediodía, 12 y 45, para ser más exactos, fue que ocurrió este incidente tan lamentable. El alcalde de Yauco, como les dije, exigió al gobierno más presencia policíaca. Vamos a darle más detalles más adelante, de acuerdo con la información preliminar. Los hechos ocurrieron a eso de las 12 y 45 del mediodía o de la tarde de hoy, cuando se recibe esta llamada al sistema de emergencia 911, avisando sobre disparos en el lugar. Cuando llegan los agentes, encuentran el cuerpo baleado de este hombre. También había un vehículo con impactos de bala, informó el inspector Daniel Justiniano, director de investigaciones criminales de la región de Ponce, y el capitán Herminio Ramos, también del 6. De acuerdo con el inspector, en el vehículo también se ocupó un arma de fuego que se presume pertenecía a la víctima. El obseso no ha sido identificado o no había sido identificado, pero sí, tenemos la información de quién se trata este incidente. Vamos a ver por aquí, se llamaba el infortunado Tairon Yomar Sánchez Santiago. Señores, de apenas 17 años de edad. Entendemos que fue un delito por acecho, dijo el inspector, si se trata del individuo que hemos identificado, es sospechoso de varios delitos violentos en el área de Yauco. Dice él que si se tratara del que ellos se imaginan, sospechan, tiene varios delitos violentos en el área de Yauco, a la vez que tenía unos casos pendientes de sustancias controladas y violaciones a la ley de armas, indicó Justiniano. Pese a que la comandancia de la policía para la región de Ponce indicó que en el tiroteo, otra persona resultó herida. La inspectora aseguró que las autoridades se han comunicado con varios hospitales y centros de tratamiento en diferentes municipios, Guayanilla, Peñuelas, Guánica. Y nadie ha dicho que ha llegado, no ha llegado ninguna persona herida de bala a ninguno de los hospitales ni CDT. Agentes adscritos a la división de homicidios y el fiscal de turno están investigando. Hasta el domingo, la policía había reportado 366 asesinatos, en lo que va de este año 18 más. 18 por arriba del año pasado, que teníamos a esta fecha 348, según se desprende de la información. El alcalde de Yauco, ¿qué dijo el alcalde de Yauco? Dice que exige más presencia policiaca estatal ante estos incidentes violentos. Por su parte, el alcalde yaucano, Ángel Luli Torres, exigió el gobierno. Bueno, la presencia de más agentes estatales que vigilen la zona suroeste de Puerto Rico para hacerle frente a esta ola criminal. Si bien es cierto que nosotros estamos dando la milla extra y tomando todas las medidas de seguridad pertinentes para reforzar aún más nuestra presencia policiaca en los distintos puntos estratégicos de nuestra ciudad, la realidad es que necesitamos la ayuda de la policía estatal. Así lo dijo el alcalde en declaraciones escritas, nuestros semáforos cuentan con cámaras de seguridad que nos permiten compartir imágenes e información con las agencias del orden público. Ahora mismo nos encontramos colaborando con la escena del incidente reportado y recopilando los vídeos de nuestras cámaras de seguridad y que están desplegadas en más de 89 puntos estratégicos, agregó el líder municipal. Exigimos más presencia policiaca en Yauco. Esperamos contar ya con la ayuda que pedimos, al igual que con la de la policía estatal, reiteró el alcalde. Y es que es visible, es evidente, es evidente la ausencia de policías estatales en nuestras calles. No vemos patrullas de la policía estatal, sí vemos presencia policiaca municipal, pero la estatal no está, no se está viendo en las calles, no se está viendo en la carretera, no se está viendo en los lugares. No hay rondas preventivas de parte de la policía estatal. Y es un problema que tiene la policía estatal como aparato institucional, como institución tiene problemas de personal, y eso lamentablemente nos está afectando. Este reclamo del alcalde es genuino. Uno siente impotencia al ver cómo siguen ocurriendo estos actos violentos ante la poca visibilidad policiaca en nuestras calles y aceras y carreteras de Puerto Rico, especialmente aquí en Yauco. Lamentablemente, es visible en toda la isla, pero aquí en Yauco la presencia policiaca es cero, ninguna. Lamentablemente hay que decirlo de esa manera, definitivamente, señoras y señores. La reportera de Telemundo, María del Carmen González, entrevistó a la señora madre del joven infortunado, y esto fue lo que tuvo que decir a Telemundo la señora. Yo vi a los individuos, porque pues no los puedo identificar ni nada, pero sí vi cuando yo estaba llevando el teléfono ahí a un kiosquito que hay de celulares, porque tenía unos celulares que arreglar, y pues cuando yo salgo, pues yo le digo a ellos, ¿entiendes? No lo maten a él, mátame a mí. Pero yo me quedo tranquila, porque ayer fueron unas personas a mi casa para rezar por él, y él se entregó al señor, y eso es mi satisfacción. O sea, me siento, estoy destruida porque pues tengo dos hijos, tengo una nena, y él era mi nene, como yo digo, y pues yo no tapo el cielo con una mano porque yo soy madre. Y pues ya Dios, pues quizás nos estaba preparando para esta ocasión. La reportera María del Carmen González de Telemundo entrevistó al capitán Herminio Ramos relacionado con este incidente. Yo creo que sería bueno que viéramos esa contestación que tiene Herminio Ramos relacionado con este incidente, y si tiene alguna relación con lo ocurrido hace dos semanas frente a una escuela aquí en Yauco. La mamá nos estaba diciendo que al parecer esto es una guerra entre dos gangas y que tiene que ver con lo que sucedió con el ataque a un estudiante hace dos semanas. ¿Qué información tienen ustedes? Eso se está corroborando en estos momentos. Tenemos personal en diferentes puntos de aquí en el pueblo de Yauco corroborando si en efecto esto es una secuela de lo ocurrido en la escuela del barrio Barinas de Yauco. Temen que pueda continuar. Eso lo estamos trabajando. Para eso pues entonces también está la uniformada que ya nos estamos comunicando. Hemos tenido reuniones mediante llamadas telefónicas para ellos ir organizando los procesos y los planes de trabajo que tienen que desarrollar aquí en el área. Hay cámaras por toda esta zona. O sea que se puede ver claramente lo que debió haber sucedido. Eso sería parte de la investigación. Nosotros estamos corroborando en cualquier lugar que haya cámaras. Vamos a estar trabajando con eso para desarrollarla y ver si en efecto están funcionando y están dándonos luz en el esclarecimiento de este caso. Son muchos casquillos de bala. El cristal está lleno. Tenemos muchas piezas de evidencia en el área, alrededor del vehículo. El Instituto de Ciencias Forenses en estos momentos está marcándola para así trabajarla y poder entregar con el cuerpo de este joven. En resumen, ¿qué información nos pueden dar? Nada, como ustedes ven, estamos trabajando con la escena actualmente. Tengo otro personal buscando cámaras de seguridad en el área, reunidos con la uniformada para así entonces poder hacer los planes de trabajo correspondientes. Y en efecto nosotros, por lo menos la División de Homicidios, está levantando la escena para poder entonces desarrollar la investigación completamente. ¿Será la solución aumentar la presencia policiaca estatal? Ya que la Municipal está haciendo su trabajo. Vemos patrullajes, vemos policías por allí, por el área del pueblo. Pero aumentar la presencia policiaca, la ciudadanía, si usted tiene alguna información que usted pueda ofrecer para esclarecer este caso, cualquier otro caso, uníquese al 787-343-2020, confidencial con la Policía de Puerto Rico y bríndese información y colabore con las autoridades para el esclarecimiento de estos casos. No podemos dejarle, como siempre decimos, no podemos dejarle las calles a los delincuentes, a los sicarios, a las personas que desprecian la vida humana, desprecian la vida de otros y ponen en peligro y en riesgo la seguridad de todos y la tranquilidad de todos. Definitivamente. Lo dijo JR. Gracias por siempre estar con nosotros. Gracias por ver el video.